Amigo. Muchas gracias a todos los seguidores de Sinalo de Lina. Estamos en una transmisión más, pues, no invitada especial, sino creo que ya es especial de la casa, porque ya lo hemos visto en muchas fotografías aquí por Mazatlán. Y ahora soy mazatleco de corazón, porque mis amigos queridos, los mis mejores amigos, adquirieron un departamento acá, y pues ya vienen a pasarse acá temporadas porque son jubilados. Y yo, que no estoy jubilado, bueno, estoy jubilado del gobierno, pensionado. Una pensión pinchísima. Pero no importa, algo es algo. Pero el gobierno, ay, qué barbaros. Como me la dieron con el último sueldo base que tuve, ya sabes, te pagan sueldo base y luego te dan la compensación fulana y la compensación peringana. Y el descuente. Y esas no te las incluyen, oye, pero no importa. No me puedo quejar con que la vida ha sido muy benévola también. Pero hay mucho trabajo, por cierto, lo veíamos como DJ por ahí. ¿Y qué fue? Ah, fíjate que eso, eso realmente fue algo extraordinario que ocurrió. Porque unos amigos de Daniel Bisoño hicieron una fiesta y me invitaron a que fuera yo el DJ. Y obviamente dije que no, porque yo en mi vida había visto más que en la televisión lo que eran los DJs. Entonces dije que no. Pero ellos insistieron. ¿Y qué creen? ¿Me pagaron? Entonces dije que sí. Y realmente fue allá en la Ciudad de México, en la noche, en una discoteca, para una fiesta de Halloween. Entonces, bueno, pues hice la pantomima y la gente gritaba. Y había como mil quinientas chacos disfrazados que gritaban y bailaban. Y lo pasé bien. Pero en México. Luego algunas personas me anduvieron invitando para que fuera a Reynosa. ¿Cómo a Reynosa? Allá hay una balacera cada diez minutos a Morelia, a Guadalajara, a Monterrey, a León. Pero no, no, ese no es mi asunto. Eso que hice en la discoteca fue algo especial. Y la semana pasada, te digo, el martes no me pude venir porque me quedé a hacer una chamba. Porque una compañía de cerveza hicieron en un streaming una cosa que yo hice como de DJ. Pero fue grabado por la mañana, entonces estuvo pues perfecto, ¿no? Querían que lo hiciera el mero día 28, el día de los inocentes. Porque ellos tienen una presentación de DJs todo el tiempo. Y querían que fuera como una broma, que me iban a publicitar y que era una broma. No, no era broma, era yo. Pero lo hice el martes por la mañana y pues ya salió el jueves, día de los inocentes, en la internet. Perla Beltrán le está diciendo que le encanta cómo va y le estamos dando muchos saludos a toda la gente. Estamos leyendo siempre todos los comentarios en las transmisiones. Es un momento de preguntarle lo que quieran. Ellos dicen que ya es sinaloense usted. Otros dicen que le encanta de parte de mi sinaloense. Mazatlén, conozco sinaloese. Porque de Sinaloa no conozco más que Mazatlán. Y una vez que hubo un ciclón o no sé qué diablo, se fue en Culiacán. Entonces vino un día corriendo a hacer una maratona y de conseguir, pues no sé, víveres y no sé cuánto. Pero no conozco nada más que Mazatlán. Y a Mazatlán sí he venido varias veces. Desde que era yo joven, con mis papás a veces veníamos para acá. Y con el programa hemos venido varias veces. Y luego cuando... Ah, sí. ...carnaval, en un carnaval me invitaron. Y entonces bailé arriba de un camión alegórico. Corto, corto, largo, largo. Y ahí anduve toda la tarde en el camión. ¿Podría ser que para carnaval internacional 2018 se deje venir? Pues si me invitan, sí. Porque si no me invitan, yo, ¿qué? Y un genio, es genio, es horrible. Fíjate, yo llegué el martes y todo estaba, el miércoles y todo estaba perfecto. Ya hoy era imposible transitar por la ciudad. Sí, hay muchos. Porque ya todo el mundo ya vino de, pues de Chihuahua y de Durango y de Torreón. Y te digo que estén de todos esos lugares porque la gente me saluda y me platica que son de allá. Y hoy vine a comer aquí a esta cevichería de Sembrano. ¡Qué cosa tan deliciosa! Pero yo no sabía que eran estas porciones. Pues claro, ya traigan un cóctel chiquito de camarón con pulpo. Y me trajeron una chabela de este tamaño. Y luego trajeron un pescadito empanizado. Y me trajeron un filete de este tamaño. Y cuando lo levanté había otro abajo. No, no, pues sí. Con guacamole, con aguacate, arroz y tomate. Y salsa milislas, que es mi favor. ¿Qué es lo que más se perdió y que más me ha gustado de aquí? Bueno, los mariscos, desde luego. Yo también fui a comer a la mazatleca. ¿Y qué creen que me pasó? Pues pedimos un pescado y yo pedí una cremita de camarón. Y luego, pues ya. Ah, no, yo un taco. Yo un taco. Ah, perfecto. Y mis amigos, por favor, señor, la cuenta. Sí, un momentito. Y empezaron a traer platillos de la deuda. Y yo, ya está acá. Este, pues, ¿y qué dices? Pónganlos para llevar. No, ¿verdad? Entonces, bueno, no como me los comí. Ya después tuve que echar una carrera desde la mazatleca hasta aquí, la Colonia Estadio. ¿Por qué? Porque ese tío llegó como que se me salían los camarones. Bienvenido al puerto, le están diciendo. Y nos están escribiendo un capítulo, a lo mejor, gracioso de su vida. Pero ¿se acuerdan de lo de la mayonesa? Pues es que eso fue. Pero fíjate que curioso. Pero ahora uso de esta, ¿eh? De esas de las que me equivoqué, puras habas. Esas no. Porque me costó un dineral el error. Sí. ¿Por qué se lo cobraron? Cuéntenos un poquito de ese momento chusco, pero que le causó problema a usted. Le causó problema. Mira, realmente el problema fue la vergüenza que pasó. Tuve que pagar una lana, pero la vergüenza que pasé, eso sí fue algo muy, muy, muy... O sea, para mí fue muy vergonzoso durante mucho tiempo. En este momento ya me río, pero sí fue muy vergonzoso. Porque la gente pasaba yo por la calle y me iba a decirme, mira, ahí va Pedro Sola. O ahí va Pedrito. Mira, ahí va Mayonesa, me acorre. Y dices, bueno, no, en la torre. Pero ¿sabes qué? Curiosamente, eso sirvió para, como se replicó tantísimas veces en el internet, eso sirvió para que los chamacos... Vamos a cumplir 22 años con el problema. Había muchos jovencitos que ni siquiera habían nacido cuando nosotros ya estábamos haciendo ventaneando. Y esos jovencitos que no habían nacido, de pronto, que nunca ni siquiera habían visto el programa, descubrieron en la internet que yo me había equivocado con la mayor. Y luego con eso, que de repente muevo las nalgas y bailo tantito con una gran panza. Eso lo hago ahí porque... Entonces lo que se hace en diario un programa, estar sentado, yo me levanto, platico con los camarógrafos y echo relajo en los cortes comerciales. Entonces, hora y media del programa, más una hora que yo estoy antes de empezar el programa. Entonces, y ponen música, pues yo les bailo. Bueno, no les bailo, yo bailo porque a mí me gusta mucho bailar. Y hago un pasito tostonero, ta, 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 y me doy una vueltecita, estiro las piernas y demás. Todo eso lo han subido al internet. Y entonces ahora los jovencitos que ven eso, les fascina. Y entonces ahora camino por las calles y ya no son las señoras de mi edad las que me paran y me dicen, ay pedrito, cómo le va, qué gusto. Ahora son jovencitos. Como ustedes muchos de esta edad, pero muchos chiquillos, muchos chiquillos, no estoy hablando de 8, 9 años a 14, 15 años, que se ponen emocionadísimos porque me ven. Entonces, ¿le tumbaron el contrato o nomás le tumbaron dinero en esa equivocación? No, no era contrato. O sea, nosotros hacemos menciones comerciales, las cuales pagamos, nos pagan por cada mención comercial. Pues lo que tenemos que hacer, y bueno, el canal las vende a los clientes. Y nosotros, pues, que hacemos la mención. No me cobraron, no es que la mención que estamos de general, a mí me cobraron una parte nada más, pero no tanto porque el canal haya considerado que había cometido yo un grave error, sino lo hicieron un poco como escarmiento, porque de repente hay errores que no se deben cometer, y yo este día lo cometí. Yo que siempre estoy muy al pendiente de lo que hago y de lo que digo. Se llaman lapsus link, pero si los políticos los tienen diario, que no vaya a tenerlo yo de repente, que salgo en la tel, que no soy nadie, pues entonces, y aparte yo los tengo sin trascendencia. Y los políticos que dicen tanta barbaridad, y no digo nombres, no me vaya a meter en líos, pero realmente dicen unas barbaridades espantosas, porque algunos de ellos ni siquiera saben hablar buen castellano. Yo sí, yo sí estudié mucho en mi vida. Estudié en la universidad, estudié dos maestrías, y toda la vida me he tratado de cultivar correctamente en una cultura general del mundo, de cultura universal. Eso es lo que yo sé. Me equivoqué una vez, como dijo Alfredo, ya me pedo. ¿Hay una serie que le quieran mandar ya por último a los jóvenes, precisamente en este mundo en el que ellos son muy diferentes, en el que las redes sociales tienen mucho, mucho que ver, y muchos se están perdiendo como que el rumbo? Mira, lo de las redes, no lo entiendo muy muy bien. Sé que es algo muy importante, porque ahora todo el mundo está allí. Pero que se utilicen para bien, porque hay gente que nada más las utiliza, por ejemplo en el Twitter, que es el único que yo originalmente trataba y abría, la gente insulta porque sí. Y aparte, como no tienen cultura, de repente no entienden lo que uno dice, porque no entienden el significado de las palabras. Entonces, yo a los jóvenes lo único que les recomiendo es que estudien, que estudien mucho, que aprendan mucho, porque es la única forma, y sobre todo en esta época, en que el mundo está tan competido para que puedan salir adelante. Porque si a mí me costó un poco de trabajo, y yo salí de la universidad, en 1970, imagínense en el 2020 lo que va a pasar. Yo ya voy para afuera, pero los que vienen, pónganse a estudiar, estudien una carrera, la que les guste, la que les interese. Si lo que quieren es remachar tornillos, pues háganlo, pero háganlo bien. Si quieren ser pilotos aviadores, y tienen la oportunidad de serlo, háganlo. Si no, hay que ser coherente con lo que uno quiere estudiar. Estos niños seguramente estudiaron comunicación, pues correcto, pero resulta que luego los muchachos quieren estudiar comunicación, y todos lo que quieren es ser Pati Chapoy. No, señores, Pati Chapoy tiene 50 años de estar pedaleándole para llegar a ese lugar, en donde está. Entonces, es cuestión de esfuerzo, de encontrar un rumbo, no perdernos claramente. Dice la gente, bueno, nada más se está preguntando ya para concluir, que si a dónde se ve de fiesta, si ha visto la fiesta, la vida de noche, ¿quién va a ser claro? No, yo hace muchos años que no salgo en la noche, ya me da mucha mujer. Yo a la 10 en punto de la noche, me dormí. Ayer me tomé una siesta muy larga en la tarde, y entonces lo que hice en la noche fue, ya como a las 11, después de ver Netflix un buen rato. Me dormí, yo a la mañana ya como a las 7, me desperté. No, yo no me desvelo. Y me dicen, mire, ya fui a mucha fiesta, ya bailé mucho en la vida. ¿Qué es lo que le gusta de Mazatlan? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le gusta de Mazatlan? ¿Por qué le encanta? Pues mire, en primer lugar, en esta época el clima es maravilloso. La ciudad es muy bonita, y el centro lo tienen precioso. Las playas están perfectas, están muy limpias, están arreglando el malecón. Aunque no entiendo por qué quitaron todo el barandal de acero inoxidable. ¿Para qué lo quitaron? Si era precioso. Ahora dejaron ahí una cosa muy rara, pero bueno. La política es así. Seguramente les urgía gastar el dinero, o sabrá Dios que hicieron con tanto tubo de acero inoxidable. Lo han de haber vendido, pero bueno. Esas son cosas que no me tengo que meter. Mazatlan es una ciudad muy agradable, y lo que más me gusta de Mazatlan es la gente. La gente, que aparte de que es muy amable y muy cordial, es muy bonito. La gente nos está diciendo que si puede, no sé si le molesta a usted, pero quieren ver, repetir la escena de la mayonesa. No, no, no. No, 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 no. Ya es publicidad adicional y nos va a recorrer a nosotros. De joven cirquera y de vieja payasa, no. Ya me voy. Muchas gracias a todos los de Sinaloa en Línea. Esto es Sinaloa en Línea con Pedro Sola, y que esperemos que se la siga pasando de lo mejor. Y muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Silvia Palacios, Brian Chavarín estuvo, y esto sigue siendo Sinaloa en Línea con toda la mejor información. Brian Chavarín, ya no hay panchos ni petes. ¡Es Brian! ¡Ja, ja, ja!